Hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros, un saludo y un abrazo enorme, quiera que se encuentren chicos. En esta ocasión vamos a irnos a lo que viene siendo Escaramuza, ya falta un día con 14 horas para que termine. Y vamos a ir, porque no he entrado, ahorita vamos a ver qué es lo que ofrece Escaramuza. Entramos en batalla rápidamente, hay mucha gente que lo está jugando. Estamos en el mapa Shenzhen, vamos a irnos en Na y llevamos a Lau King, Deadwin Au Jun, Skydraer Nightingale, Crystal Hawk y Dimitri. Lleva Pulsar, lleva Coronas, Pulsar, Coronas o Halo, no sé cómo se llaman, ni más Pulsar. Vamos con el Lau King MK2, vamos a llevarlo y aquí está, vamos a afunarlo. Fum, 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 es Dimitri. Ok, 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 cuidado, 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 cuidado con esta gente. Fum, 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 y nos vamos con módulo de salto y fum, le damos ahorita, eh. Qué buena, puro módulo de salto, está increíble esta partida. Le damos módulo de salto, ¡ay, cuidado! Lo acabamos, lo acabamos, lo acabamos, bien, bien, nos acaban de fumar un arma. Ya llevamos una sola arma nada más, uy, fumado, qué buena. Está, está divertido, eh, de hecho está entretenido este, esta modalidad, creo que está muy, un poquito más arriba del grume, bueno, ahí lo dejamos. Y este, y activamos módulo de salto y nos vamos de nuevo. Venga, allá está un Hawk, cuidado. Y activamos módulo de salto y nos elevamos aún más y le estamos dando a ese Hawk. Está llevando para que lleve a su casa, nos acaban de derribar también, chicos, nos llevamos también a un... No, 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 vamos a llevarnos a Deadwin Aujun. Venga, Deadwin Aujun. Fum, estos son de 500 metros me parece, eh. Ok. Cuidado, jodines, jodines. Vamos a ver si... Fum. Esto está divertido, hermano, eh. Se lo llevamos. Ok, ya me... No, bro, estoy muerto. Me acabo de poner una posición realmente extrema. A Criston Hawk. Vamos a irnos con Hawk, chicos. Yo, la verdad, no he probado estas armas así, eh, de ciencia, a ciencia cierta, porque, la verdad, no son de mi agrado. No son de mi agrado, estas armas, y precisamente por eso no las estoy probando en T-Server, o que haga una combinación con estas armas. La verdad, no me ha gustado, eh. De hecho, son una de las armas que posiblemente no llegarse a ocupar. Uy, bro, se me olvidó el módulo de salto, se me olvidó activar el módulo de salto. Ahí nos está jodiendo Nightingale. Lo vamos a reventar. Bien, Nightingale, bien, 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 bien. Nos ocultamos, claro. Así es, chicos. No son de mi agrado estas armas, así que, pues, aquí está un men... Uy, cuidado. Cuidado, 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 jodines. No, ¿para dónde, güey? No manches, ¿para dónde? Que me están... Me están haciendo aquí la violación. A ver, vamos a irnos de este lado. Cuidado, sacamos a nuestro... Uy, cuidado. Admiter. Vamos a fundar a este men. Bien, se fue. Curamos a este amigo. Nos lo llevamos. ¿A dónde vas, bastard, no? Bien, qué buena, qué buena. Estamos ganando unas buenas kills aquí. Estamos ayudando aquí a los aliados. Uy, cuidado, qué buenísima. Vamos a ver si... Bueno, ya se lo fundó este hermano. Uy, ¿a dónde? ¿En qué posición te fuiste a quedar, hermano? Vamos a dejársela caer a este men. Vamos a saltar. Ah, no, se me olvidó el módulo de salto, hermano, eh. Ahí está. Jodines, hasta Dimiter salta. La motocicleta cachonda. Está saltando. Me está gustando esta partida, eh. Está buenísima. Trae mucha dinámica porque saltas con bots que no deberían de saltar. De cierto modo. Y ahí está saltando, mira nada más cómo se roba esa kill. Viene la otra. Y yo me voy con este tipo, venga, vámonos. Vamos a protegerlo. Aquí a nuestro aliado. Vamos a ver. Ahí está. Y le damos por acá está. Venga. Déjasela caer. Uy, lo están curando. Yo ya no tengo quien me cure. Así que nos vamos. Hacemos la escapación. No, me acaban de derribar, hermano. Vamos con Nightingale. Uno de los bots que no quisiera yo tener en el hangar. No me gusta. No me gusta este bot. De verdad, eh. Ahí está, lo tumbamos. Muy buena, eh. Lo tumbamos. Lo acabamos de tumbar. Ahí le estamos dando. Ese tipo está... Vamos a dejársela caer. No, lo maté, bro. Pensé que lo iba a matar. No lo... No acabemos con él. Ya me han paralizado. Ya. Uy, qué buena, eh. Me están ayudando. Qué buena. Buenísima, hermano. Buenísima. Uy, está... Está también con su... Bien, 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 bien. Vámonos con este Nightingale. Venga. Ayudamos aquí a nuestro compa. Avánzale, avánzale. Ah, me paralizaron, wey. Estoy paralizado. Demonios. Uy. No, bro. ¿Nos van a ganar? Yo ya no tengo más bots. Me los acaban de funar total y completamente a todos. Wey. Vámonos. Uy, cuidado. Hay más allá arriba. ¿Quiénes son? Ayúdenme, ayúdenme. Mátenlo, por favor. Mátenlo. Ay, qué buena. Vamos a recuperar un poquito de vida. Muy bien. Hay que tratar de campear. Ya hay que ir checando algunas cosas por acá. Ahí está. Le estamos dándole, le estamos dándole, le estamos dándole, le estamos dando. Uy, se elevó, se elevó. Uy, cuidado. Uy, cuidado. Ya nos dio. Nos acaba de dar. Estamos 25, 23, eh. No hay que... Bueno, hay que... Entrar aquí. Estamos dándole. Cuidado. Bien, 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 bien. Por eso. Bien. Ayudamos aquí a la alianza. A los aliados. Bien, ya bajó. Hay que dejársela caer. Ahí está, muy bien. Ahí también hay que... Uy, ya no tengo. Módulo del salto para que se entretenga y se distraiga. Uy, vamos a ganarla, eh, chicos. Vamos a ganarla. Vamos a ganarla. Esta sí la tenemos 100% ganada. Esperemos no cantar victoria antes de tiempo. Porque nos pueden reventar también, eh. Puede que sea estrategia y no saquen a los demás bots. Creo que sí acabamos con él, eh. Vamos a dejársela caer. Uy, brother. Muy bien. ¿Ya son todos? Uy, salió otro. Salió otro bot. Venga. Uy, es un Dimitir. Es un Dimitir. Este sí es un Dimitir. Venga, vamos a dejársela caer al Dimitir. Ahí está. Avanzamos. Avanza, avanza, avanza. Bien. No manches, güey. Se lo devoraron. Qué buena, eh. Qué buena, chicos. Va a salir el otro por allá. Les dije. ¿A dónde está? Aquí está. Aquí está. Se encuentra. Es un... Uy, bro. Cuidado. Es un Aujun. Cuidado con el Aujun. Uy, cuidado. Cuidado, eh. Uy, que se traba. Se la guía esto. Adiós. Funado el hermano. Bien. Ahí está. Ya completamos. 30, 30. Ya está, chicos. Ahora sí, terminamos la partida. Qué buenísima partida. Nos acabamos de aventar. Vamos a irnos a otra escala. Vamos a ver en qué mapa nos toca. Y vayamos de una vez por todas. Vamos a ver cuánto daño hicimos. Con estas armas. Con estos bots. Esa dinámica de los... De lo que viene siendo este... Escaramuz es muy... Muy interactiva, eh. La verdad que sí. Es muy, muy interactiva. Hicimos 8 eliminaciones. Creo que fue la mayoría de lo que tenemos aquí. Pero no fue el daño suficiente como para poder posicionarnos en un primer lugar. Vamos a irnos de nuevo. Me gustó. De verdad me gustó. No lo había probado. No lo había checado. Pero bueno. Vamos a darle. Uy, en el mapa. Que no me gusta estar. Vamos con el Hawking. En el barco. ¿Por qué tiene que ser en el barco, brother? ¿Por qué en el barco? Hay que tener cuidado aquí. Hay gente, hay gente. Cuidado. Saltan, saltan, saltan. Sin parar. Uy, bro. Uy, bro. Cuidado. No, yo me bajo. Yo me bajo. Cuidado. No, hermano. Miren nada más el daño que me acaban de hacer. Todo por nada más asomarme ahí de chismoso. Me acaban de reventar todo, eh. Vamos a dejársela caer. Ahí está. Qué buena. Lo eliminaron. Qué buena, qué buena. ¿Alguien me puede curar, por favor, chicos? ¿Alguien me puede curar? Ey. ¿Quién me puede curar, por favor? Necesito... ¡Un médico! ¡Un médico! Necesito un médico. Ayúdenme a la curación. No, yo ya valí camote. No, brother. Me reventaron. ¿Cuál es bueno también en el aire? Bueno, este Dimitir. Se cubre. Es bueno este Dimitir también, eh. Saltarín el Dimitir. Venga, saltarín, saltarín. Ahí está. Nos llevamos a ese men. Venga, lo estamos curando. Bien. Ya habían interceptado aquí. Ya nos habían ayudado. Qué bueno. Qué bueno que el equipo esté ayudando. Eso es bueno. Uy. Dimitir, asignado, brother. Las motos. Ay, cabrón. Este güey dijo, no me estés estorbando y yo me voy. Yo también me voy. No, hermano. Ya me acaban de fundar. ¿Me acaban de fundar ya? No. Me acaban de fundar, hermano. No es posible. Vamos a llevarla a Hawk. Vamos a llevarla a Hawk. ¿Dónde están? ¿Dónde está esta gente? Vamos a dejársela caer. Ahorita va a activar su habilidad. Es muy probable. Al que sigue. Al que sigue. Al que sigue. Al que sigue. No. Me acaban de paralizar. No, bro. Me están paralizando. No, güey. Estoy tieso. Yo estoy de pendejo tieso, güey. Lo pararon. Bien, bien, bien. Lo acaban de paralizar. Allá viene un chico. Vamos a dejársela caer de este lado. La Hawking. Venga. Se la está llevando. Toda. No, hermano. Le faltó una migaja. No, se la lleva. 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 Por Dios. Que se la lleve. No puede ser, hermano. Que se la lleve, por favor. No se la llevó. Se la comió después. Dios. Están reventando. Bastante bien. Y vamos muy parejos. Uy, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Y ahí está. Antes de que despegue. Tenemos el otro objetivo por acá. Ya tenemos una arma mocha. Uy, cuidado. Hijo de la... ¿Dónde vas? Ahí está. Quiso despegar. Uy, es un Nightingale. Es un Nightingale, chicos. Bien, bien. La curación me sirve. Me sirve, me sirve la curación. Ya no pudo. Ese Nightingale se va a ir. Se va a ir a ese Nightingale. No, no. No se maten. ¿Por qué se están matando? No se estén matando, chicos. Rápido, 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 rápido. Ahí está. Muy bien. Lo acabamos. Acabamos con él. Ayuden. No se mueran ustedes. Por Dios. Nos acaban de funar. Vamos a salir con... Deadwin Aujun. Yo siento que no bajan estas armas. De verdad. Yo siento que no bajan estas armas. La funación ahí con el arma integrada. Ya se acaba de petar. Estamos con el bug del fuego de nuestro amigo Aujun. Buenísimo, eh. Estamos con el bug activado. Así podemos saltar. Y van a decir que ya tenemos la habilidad. Espero que tenga sigilo, eh. Tenemos la habilidad. No quiero activar la habilidad porque puede que se pierda ese bug tan valioso. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Vete. No. Nos acaban de funar. Vamos a llevarnos a Nightingale. Y... Le estamos dando. Bien, 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 bien. Fun. Se la llevó. Bien, vamos 20-19, eh. Vamos 20-19. Nos están ganando por... No, le estamos ganando ya por 2. Ya por 2. Muy bien. Ya por 2. Ese Nightingale tiene que caer. Está muy lento Nightingale. Ahora sí lo nerfearon, cabrón, eh. Está demasiado lento. Venga. Estamos en... Aquí viene Rambo. Cuidado con Rambo, eh. Ok. ¿Dónde está Rambo? Ah, le está ayudando. Es un Dimitir. Está ayudando. Rambo es un Dimitir. Bien, qué buena. Vamos, vamos, vamos por él. Uy, cuidado. Salió un... Un este... Un Aujun. Cuidado. Estoy ayudando aquí a mis compas. Estoy ayudando a mis compas. Ahora sí. Acaben con él, por favor. Ahí que salió. Uy, un Hawk. Cuidado con el Hawk, chicos. Cuidado con el Hawk. Uy, también salió un Hawking. Salió un Hawking. Viene en recio esta gente, eh. A derribar a ese Hawking. Ahí está. Buenísima. Ahí está. Ahora sí nos pelamos. Lo elevé muy alto a este chico. Lo elevé muy alto porque se posicionó por debajo mío en lo que yo estaba subiendo. Y se fue. Uy, yo estoy asentando primero y este men va subiendo. Va a salir otro bot. Tienen que ser los 30 en total, eh. A menos aquí ya no quieran sacar más bots. A lo mejor ese tipo tiene los otros dos bots restantes, aparte del que tiene. Ahí viene. Uy. Ahora sí, hermano. Agárrate porque ahí te van los chingalazos. Ahí está. Paralizado. Uy. Toda mi descarga se fue. Muy bien. Vamos con el que sigue. Bien, bien, bien. Vamos con el que sigue. Con el que sigue. ¿Ya no hay más? No hay más. Terminamos la partida. Qué buenísima partida. Nos acabamos de aventar, chicos, aquí en Escaramuza. Muy entretenido y muy dinámico, como les vuelvo a comentar. Ya con estos modos de salto, con bots que ni siquiera lo tenían o que no lo piensan implementar. Y pues es muy divertido, es muy entretenido por esos aspectos. Igual si quieren distraerse esta Escaramuza, ya falta un día con 14 horas, me parece. Y aún así, pues prueban otros robots que no tengan en su hangar. Pero también no descuiden su hangar porque posiblemente también hay que ir mejorando poco a poco conforme a lo que vayan ustedes consiguiendo. Vamos a ver cuánto tenemos aquí. No tenemos mucho. Vamos a salirnos entonces. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este pequeño video que hice para ustedes. No olviden seguirme. Suscribirse a las redes sociales que están debajo de esta descripción de este video. No olviden seguirme en las redes sociales también, chicos. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este pequeño video que hice para ustedes. Yo me despido, no sin antes decirle cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video, siguiente directo que vayamos a hacer. Un saludo a todos. Nos vemos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.